Y estamos dando comienzo al Live Retro Show. Ya en vísperas de cumplir casi tres años va nuestro Live Retro Show. Hoy tenemos un invitado súper especial. Un invitado querido por toda Venezuela y toda Hispanoamérica. Pues tuvo una novela que fue un fenómeno sociológico. La telenovela, la serie llamada Jugando a Ganar, perteneció a la agrupación Los Adolescentes, con muchísimo éxito, muchísimos países que recorrió nuestro invitado estrella de la noche de hoy, Jesús Alberto Ochoa, ex integrante de una agrupación icono, querida, querida, querida por toda Venezuela y por toda Hispanoamérica que son Los Adolescentes. Bien, ya la gente se empieza a conectar. Vamos, déjenme hacer una llamadita mientras la gente se empieza a conectar. Tenemos ya varias personas conectadas. Saludos para Tatuk Nidik. Hola, se unió. Ustedes me escuchan bien, déjenme ver si está mi productora por ahí, Alma Pati Ávila, que le mando un aplauso fortísimo porque es una mujer dedicada, entregada a lo que son cada uno de nuestros videos. Somos socios de Live Retro Show y bueno, seguimos esperando que la gente se empiece a conectar. Vamos a esperar un poquito más que empiecen a entrar cuando son exactamente las 7 y 2 minutos. Hoy con Los Adolescentes, con un ex integrante de Los Adolescentes, Jesús Alberto Ochoa, que viene con muchísima tela de que cortar. También nos va a hablar de un evento que está para el Día de los Enamorados. Felicidades para todas las personas enamoradas. Bien. Vamos a ver si ya está conectado Jesús Alberto. Todavía no está Jesús Alberto conectado, pero empezamos a saludar a las personas. Voy a ponerle los lentes estos que sí se ven mejor. Ok, saludos para I Gómez. Ya un minuto. I Gómez, saludos para para su chamos, que son fieles seguidores de Live Retro Show. A Candy Sánchez, a Tatu King, a Ana López, a Marc Antucio, a Alma Pati Ávila, que está conectada con nosotros. Y vamos a esperar un poquito más para conectar con nuestro invitado. No sé si alguien me puede decir si ya tenemos Jesús Alberto. Estoy conectado. Ok, entonces yo voy a pedir a Jesús Alberto. Vamos a esperar un minutico nada más que se empiece a seguir metiendo a las personas. Lo voy a pedir yo entonces. Vamos a pedirlo como es la cosa. Jesús Alberto. Ok, invitar. Vamos a ver qué está pasando aquí. Que no me da la opción de entrar. Invitar, 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 invitar. Ok, se me queda aquí esto frisado. No entiendo qué está pasando. Ok, bueno, bueno, vamos a dar. A ver, ahora, 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 ahora. Aceptar. Vamos a ver si entra nuestro invitado estrella Jesús Alberto Ochoa. ¿Qué pasó, mi brother? ¿Cómo estás tú? Qué gustazo saludarte. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás, hermano querido? Es un gustazo tenerte por aquí. Y invitar a una presentación muy importante que vas a hacer este próximo, creo que en martes, ¿no? Sí, efectivamente. Para el Día de los Enamorados. Cuéntame una cosa, Jesús Alberto. Vamos a empezar aquí con todo esto. Esto es un programa retro. Entonces, siempre la pregunta que manejo desde el principio es, ¿qué hacía un Jesús Alberto cuando tenía por lo menos ocho, nueve años? ¿Cuándo fue que empezó a nacer esa inquietud, ese amor por la artistiada? Pues, ¿dónde fue que te sentiste ese artista? Bueno, tú sabes que desde el principio de lo que yo recuerdo, mi papá siempre cantó, siempre cantaba. Mi papá cantaba en radio con tira castellano, imagínate. Allá en Valencia. Mi papá siempre cantó. Mi abuelo cantaba tango. En nuestros cumpleaños siempre cantaban. Y se nos ocurrió hacer un grupo de gaitas. Yo era solista del Orfeón de la Escuela Isabelica. Allá en la Isabelica, donde yo vivía. Más o menos sí tenía, creo que 12, 13 años. Yo recuerdo que era solista. Canté, recuerdo el tema Valencia. Valencia, la novia del sol. Su lago con luna de abril. Y a partir de allí, siempre me empezó a gustar. Mi mamá me enseñó a tocar cuatro. Entonces, hicimos un grupo de gaitas. Y yo era el tamborero del grupo. El primer tamborero junto a mi otro hermano, Aroldo. Y había puras chicas que cantaban. Y entonces, a partir de allí, faltó el cantante. Y mi papá me dijo que sí quería cantar. Tienes que cantar porque el cantante principal faltó. Y bueno, recuerdo que canté sin rencor. Y canté... Sí, sí, rencor. Y mi hijos realmente fueron cantando. No, pero cántanos un poquito. Exactamente. Me encanta. Le doy gracias al Señor por haberte conocido. Pues los años que vivimos fueron de dicha y amor. Pero una sombra cubrió nuestro amor en un momento. Este bello sentimiento, además de sufrimiento y desilusión, me dejó. Así bien que ha de pasar, que cada vez que escuchéis, esa gaita lloraréis. Porque en mi te hará pensar, son bellas prosas que a ti te harán recordar. Todas esas lindas cosas que nos pudimos lograr. Bien. ¿Cuándo no canta? Yo tengo años, años, años que no canto. Te verdad te quedas, te verdad te quedas. Cuéntame. Entonces, incursionas, eso es cuando ya tenías como... ¿Qué edad me dijiste? Sí, más o menos. Más o menos, creo que tenía en ese momento, ya era el quinceañero. Catorce, quinceañero. Catorce, quinceañero. Mírame tú, mírame tú, mírame tú. Ahora, ¿cómo fue esa incursión dentro de los adolescentes? ¿Estuviste antes en una agrupación tan famosa como los adolescentes? A partir del grupo de gaitas, que se llama todavía, se llama Ritmo Gaitero, después de 20 años, que lo tienen mis hermanos. Ellos son maricuchos. Mi hermano Ricardo, que es el director cantante. Mi otro hermano mayor, el bajista. Mi hermana también canta. A partir del grupo de Ritmo Gaitero, hicimos un grupo bailable. Porque es que yo también pertenecía a la banda show polivalente. Yo también escribí trompeta con el maestro. En la banda show polivalente. Imagínate. Entonces, a partir de allí, hicimos una orquesta donde empecé a cantar yo. Y músicos de la banda, ahí empezamos. Y ahí arrancó esa inquietud por querer cantar. Me empezó a apasionar. Yo siempre quise ser el mismo menudo. Imagínate tú. Pero que hiciste caso para entrar a los chamos. Yo te seguí en los chamos. No, nunca, nunca, nunca. Simplemente era de la época. Veía esa época famosa. Igual como cuando tú estuviste en los chamos. Etcétera, etcétera. Y yo siempre quise participar en un grupo así. Y fue que yo decidí ir a Caracas. Dentro de todo ese sueño. Y había un concurso de los melódicos. Llamado Super Choco Los Melódicos. Y yo me voy para allá. Y sin conocer Caracas. Y entonces llegué al canal. Audicioné. Y efectivamente quedé. Y recuerdo que yo competí con Miguel Moli. El Super Choco Los Melódicos. Yo le gano a Miguel Moli. Voy a la semifinal. Y soy finalista. Miguel Moli vuelve a entrar. Anderece. Miguel Moli. Y hambre. Exactamente. Miguel Moli. Y él y yo éramos semifinalistas del concurso. A Renato Capriles se le van dos cantantes. Se le va a Tony y se le va a Chuchú. Entonces Renato Capriles llamó a Tony. Llamó a Miguel Moli por Tony. Y cuando se fue Chuchú me llamó a mí. Y nosotros. Sí, yo tuve a los melódicos primeramente. Que éramos Didiana, Miguel Moli y yo. Fue una sorpresota. Esta no me la sabía. Y qué es la experiencia. Por allí. Mira. Una gran escuela. Disciplina al 100%. Recuerdo que me aprendí 25 temas en tres días para debutar. Y eso fue así que de una semana para otra. En tres días. ¿Me estás diciendo? Me llamaron. Ya siendo finalista me llaman. Para pertenecer a los melódicos. Y nosotros hicimos incluso la final siendo integrantes de los melódicos. Entonces ahí arranca realmente mi carrera. Después de los melódicos pasé a las vibraciones con Enrique Matamoros. Y viajé muchísimo con ellos. Grabé dos discos. Fuimos a Tenerife. Y en las vibraciones. ¿Y eso fue en qué año? ¿En qué año fue lo de los melódicos? En el... Estamos hablando del... ¿Qué? 90 y algo. ¿Qué? 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 Yo entro a mi adolescente en el 90 y... 89, 90. Yo entro a adolescentes en el... Ah, ya la reclaste. Es que yo en las vibraciones. Yo conozco a Aporto. Yo pensaba que estaba... Yo ya te iba a preguntar qué edad tienes. Pero... La edad que todos me quieran poner... No, porque te ves súper chamo. Te ves súper joven. A esto le emociona. Te ves de... Pero ¿cuál es tu edad? Te ves de mente joven. Te ves súper bien. Somos jóvenes todavía, Gabriel. Y tú sabes que cuando uno está con Dios, el rostro rejuvenece. Dios nos... Tú has tocado la tecla. El rostro rejuvenece de una manera súper especial. Ahora, Daniel, entonces estuviste en los melódicos... Lobre natural. Como... ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? Estuve en el melódico seis meses. Nada más. De hecho, yo recuerdo una anécdota que los melódicos en aquel entonces tengan un autobús espectacular. Yo duro poco tiempo en los melódicos. Por mi entró Sócrates, imagínate tú. Y yo voy a las vibraciones. Y en las vibraciones es que yo conozco a Porfi y Való. Y yo vivía en casa de Porfi, en jardines de Jardines de España. Ah, pero mira, yo vengo del Valle. Yo conozco a Porfi allí. Después yo... Porfi hace sus proyectos con Salserín y de Pa' Adolescente. Yo intenté hacer un disco con Belberros Ben, total que las cosas no se le dieron bien. Y es donde yo llamo a Porfi y me le pongo a la orden. Y me dice, mira, sí, se me va uno de los cantantes. Ya entro a Sócrates, si se va a William, yo te llamo. Efectivamente fue así. Se fue Wilmer y William. Y me llamó, me llamó. Tú eres el tipo, mira, debutas esta noche en Punto Fijo. Aprendes a darme un poco más, dame una oportunidad de cruel decisión. Pon tú suétero y una franela. Te paso buscando por Macro. Te recuerdas en Valencia, Macro. Por ahí me pasaron buscando. Y debuté un 17 de febrero. 12 de febrero del 97. Debuto yo con Adolescente. ¿Y qué tal la experiencia? O sea, entras de la noche a la mañana, te recogen por Macro y te lanzas. Porque es una boy band. Entré de una con los temas. Es una boy band en los adolescentes. Siempre fue. Yo siempre me ha gustado bailar. La gente que me conoce sabe que toda la vida he bailado. Me encanta bailar. Y fue realmente, relativamente muy, muy fácil. Y bueno, un sueño hecho realidad. Porque a partir de adolescente, wow, ahí realmente se destapó todo. Pero mira, ese sueño, ese sueño que tenía de ser menudo se hizo realidad. Porque de una u otra manera, pues los adolescentes con mucho swing y dándole, porque eran coreografías. Tenían club de fans. Tenían muchísimas admiradoras. Y terminan haciendo una serie. Una serie que se crea. Sí, fíjate que cuando se da el caso de la miniserie Jugando a Ganar, era una miniserie inicialmente para Servando y Florentino. Ellos, no sé por cuál razón, no la hicieron. Entonces, no dan el derecho a nosotros. Entramos en Menevisión. Pero para esa miniserie habían dos personajes nada más. Entonces, vamos a hacer un casting entre los cuatro cantantes, a ver quién da el perfil de los personajes que ya existían. Y después vamos a crear otros personajes. Entonces, Juan Carlos da el perfil del personaje de Servando. Y ellos querían elegir el personaje que era para Florentino. La disquera quería que ese protagonista fuera Néstor. Pero cuando se hicieron las pruebas de actuación, Vladimir Pérez, el gerente de producción en aquel entonces de Tigrito, dijo, no. El perfil lo da Jesús Alberto y el protagonista de Santiago va a ser Jesús Alberto. Y así fue que yo quedé. ¿Y no habías estudiado actuación? Jamás. Yo estudié actuación después de que protagonicé la miniserie con Marco Reyes Andrade en Menevisión. Después fue que yo me quedé dudando. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque a mí me fue terrible. A mí me fue terrible incursionando como actor así, así como de la noche a la mañana, de los chamos. Me metieron en la telenovela Cristal y ahí puse la torta. Ahora, no sé cómo te fue a ti, porque no es fácil. Porque la cantada es una cosa, pero estar grabando es otro rollo, es otra adrenalina, es otra dirección, es otra concentración. Me encantó, me encantó, me encantó. De hecho, recuerdo que mi primera escena, yo regresé de una gira de Ecuador, Perú, agarré un avión hacia Puerto Ordaz. De Puerto Ordaz fui a Canaima, conocí Canaima y Santa Elena de Guairén. De Canaima agarré a Santa Elena de Guairén. Recuerdo que llegué todo mareado, me acuerdo yo. Y sería para bañarme, para arreglarme. Y mi primera escena fue con una culebra en el cuello, con una rata aquí, porque el personaje de Santiago tenía mucha amistad con los animales. Y no tenía ninguna fobia para la culebra. A la culebra, a la culebra, pero después a través de Pastor, el dueño de los animales, yo me entrenó y yo entendí el proceso. Por ejemplo, la culebra la pude aprender a agarrar y después yo me la colocaba en el cuello. Ella se colocaba en la mitad de mi pecho y se ponía a mi temperatura y a mis pulsaciones. Era un atragabenado que llamaban enaquini. Y después la agarró un cuello como si fuera, no sé. La manejaste durante, ¿cuánto duró lo que fue la grabación? Mira, en Santa Elena de Guairén tuvimos siete, ocho días y en Canaima estuvimos como diez días. Y allí fue donde yo, yo, este, bueno, conocí esa parte de Venezuela. ¿Tú eres pareja de quién jugando a ganar? De Sandra de Abreu. ¿Qué es la vida de Sandra de Abreu? Pero no supe más de ella. No, yo le pené el rastro a todo a ella, incluso había la otra que era con una parte corta, con una parte corta, con la bonita, con la bonita, con el abono. Estaba José Vieira, Aileen Celeste, por supuesto Juan Carlos, crearon otros personajes para Portis, Sócrates y Néstor. Pero fue una experiencia increíble, de hecho, hubo un fenómeno muy impresionante para mí, porque en menos de tres meses nos hicimos conocidos como en cinco países. Y cuando yo me montaba en la tarima, decían, mira, ahí está Santiago. No asociaban que el protagonista de Jugando a Ganar era de los adolescentes. Claro. Porque se anunció el nombre a los usuarios. Y como, ¿cómo? Tú lo dijiste hace rato. Pero a raíz de eso también los adolescentes como explotaron de una manera increíble. Estaban hasta en la sopa. Sí, imagínate, de dos mil personas esperando en un aeropuerto en Perú. Yo pude sentir lo que era ser fenómeno musical en un país, que te persiguieran por todos lados, que había guardaespaldas en los pisos de los hoteles, la gente dormía abajo en los hoteles. Mira, algo impresionante, de verdad. ¿Y qué más? ¿Qué otros países tocaste con los adolescentes? Mira, en Venezuela, en América, creo que me faltó Uruguay, Paraguay, en Sudamérica. En Centroamérica nunca lo tocamos. Fíjate qué cosa, ¿no? Nunca tocamos Centroamérica. Y en Norteamérica, sí, fuimos a Canadá, estuvimos en México, conocí más de 21 ciudades en Estados Unidos, y lo hicimos dos veces en Madrid. ¿Qué es lo total? Dos veces. Sí, éramos parte de un cartel, Michael Stewart, la India, el Corpo Puerto Rico, en fin. Sí, había, había, éramos... ¿En qué hotel se quedaban en Nueva York? En el Hotel Central Park, el que está al frente del Central Park. La verdad es que no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que en dos años fuimos 14 veces a Nueva York y 15 veces a Perú. Es lo que siempre me acuerdo. O sea, no te quiero, qué loco, qué loco, qué loco, pero es un exitazo. Tu incursión dentro de los adolescentes, ¿cuánto duró? Mira, inicialmente estuve los primeros dos años y medio, salí a finales del 99. ¿Recuerdas la vaguada de la Guaira? Yo estaba recién salido de allí. De hecho, en esa salida de adolescente, yo hago unos temas con Gran Coquivacoa, con Neguito Borjas. Hice dos temas. A mí me encanta la gaita. Y grabé con Gran Coquivacoa ese film. Pero fíjate que 15 años después, yo entro de nuevo a un adolescente. 15 años después sale, viene la división de Porto de la Guaira y el dueño del grupo. Y él nos llama de nuevo. Él nos llama de nuevo. O el negro nos llamó. Él juntó de nuevo a Néstor, a Armando, a Óscar, a Juan Carlos, a Mark Meléndez, que actualmente está en Guaco, y estaba yo. De hecho, yo digo que el mejor tren de la anterior adolescente estuvo también en esa época. ¿Eso fue hace 18 años? ¿Y estuvieron cuánto tiempo? No, eso fue 98 más 15, sería en 2008, sí, por ahí, por 2011, o por 2012, por ahí, 2012, 2013. Ahí volví yo con adolescente y tuve tres años más. Tres años más y en adolescentes. ¿Y fue igual? Estuvieron en todos los países, fueron a Nueva York. Fuimos a varios países, fui a Europa, fui a Suiza, fui a Italia, recuerdo. Y nada, sí, y al final todo salió por lo mismo, pero no vinimos a hablar de eso. El negro Mendoza a mí me deja dinero, pero no lo vamos a hablar de eso. ¿En serio? No, 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 no. Ok, terminan los adolescentes. En ese interín, en ese interín, Gabriel, yo me gradué de comunicador social. Yo soy licenciado de comunicación social, me soy un desarrollo social, me gradué de comunicación. ¿En Valencia o en Caracos? Y estudiamos en Maracay, en el núcleo de la Universidad Católica, se siguió la costa de Maracay. Y fuimos a graduarnos en Maracay. Hice también algunos papeles en Cosità Rica, en Ciudad Vendita. ¿En ese espacio? Porque ya no estabas en adolescente. En ese espacio, sí, me gradué, hice una compañía con mi esposa, llamada Más Que Música, que hacíamos eventos corporativos, en Valencia, para muchísimas empresas. Ahí nos convertimos en empresarios y después de graduarnos en comunicadores sociales, mi esposa y yo tuvimos un magazín en vivo, tipo portada, en una televisión regional llamada DAT TV, donde éramos productores de ejecutivos y éramos los animadores del programa. Me encantó la experiencia de ser animador de un programa, me encantó. En Valencia. En Valencia. Yo creo que conocí ese canal. Eso quedaba en un edificio, ¿verdad? Y que ahora... Exactamente. Bueno, aparte de abajo de la televisión. Recuerdo que... Sí, ahí tenía un programa, Belén Marrero también. Y tuve esa experiencia de animar y siempre me ha encantado animar, me encanta, me encanta. La animación en vivo, esa parte, esa experiencia me gustaría continuar realmente. Me encantó. Una anécdota de los adolescentes. Una cosa que nos estortillemos de la risa. De la risa, este, no tanto, bueno, de la risa me acuerdo algo siempre de Juan Carlos, que una vez estábamos en México, en México fue en Dominicana, y estábamos en el hotel esperando otra noche porque llevamos un programa de televisión como a una hora y media. Entonces, nos fuimos, desde el hotel nos fuimos rápido hasta una hora y media, y cuando llegamos a una hora y media después al programa de televisión, a Juan Carlos se le abrió la ropa. Ese es más... Yo conozco muy bien a Juan Carlos. Y era un programa en vivo. Y era su teléfono. Ese es tremendo. Era, sí, yo te lo mando. Era un programa en vivo, y entonces él se puso el pantalón del vigilante, la chaqueta del manager, los zapatos del otro, y así salió. Pero yo recuerdo una muy especial en Perú, donde nos estábamos bajando del autobús, y hubo una chica que en ese empujada a la seguridad, y eso fue tan fuerte, que ella me arranca una cadena que yo tenía. O sea, intentó agarrarme y me arrancó la cadena, y yo entré al hotel. Y le dije, mira, Flores, no, me marcó un poquito. Y yo recuerdo que cuando yo volteé, y dije, ¿la cadena? ¿Dónde está mi cadena? Y cuando veo detrás del vidrio, la muchacha está llorando con la cadena en la mano. Me dijo, toma, toma, te la quiero devolver. Entonces yo hablé con la seguridad, y le dije, mira, hazla pasar. Yo le hice pasar, la muchacha llorando, perdóname, y lo que querría tocarte, toma la cadena. Yo le pregunté qué estaba haciendo, estaba un poquito desorientada en su vida, le di ciertos consejos importantes. Le dije, toma, quédate con la cadena, pero me vas a prometer que vas a estudiar, que vas a querer a tu familia, que vas a ser una buena chica en tu familia, que no te vas a perder como anda hoy. Y efectivamente sigo una amistad con ella, que se llama Jenny Urrutia. Ella se estudió, se graduó, tiene una familia bonita, conserva la cadena. Hay una palabra que germinó, que germinó. Gracias a Dios, gracias a Dios. Vamos a hablar ahorita, antes de terminar, ahora, antes de terminar el live, que vamos empezando usted live. Mira, ya hay mucha gente conectada, vamos a empezar a saludar a las personas. Está Diana Moncada, Diana Moncada. Gracias a Diana Moncada me conecté contigo. Diana Moncada es alumna. Y gracias a través de Diana Moncada, a través de mi cuñada. Pero es alumna mía y yo soy compañero de ella. Estamos estudiando inglés, que nos va malísimo. Queremos... Verito Sweet, que no sé qué nos pasa, que no nos ponemos la fila y no nos levantamos aires de sabiduría a través del inglés. Saludos a Diana. Dicen que luego viene que no aprende a hablar, pero ahí vamos. Desde el Pego To Be, estamos ahí en el trabajo. Pero ahí vamos. Vamos a seguir saludando por aquí. Así es. Está Nati, está mucha gente. Ahorita les voy a pedir a todos que empiecen a hacer preguntas. La gente se está empezando a conectar ya. Muy bien. Muy bien. Oye. Mira que ya nos hace falta esto, ¿vale? Oye, tenemos buenas personas 40. Ya nos hace falta esto, papá. Mira. Ok. Estuviste en Venezuela durante mucho tiempo. Estuviste estudiando con... ¿Ya era tu esposo o eran novios cuando ya estudiaban publicidad? Janet en aquel entonces... O sea, que tienes muchos años de casado. Mi actual esposa ahorita. El diciembre pasado cumplimos 20. 20 años juntos, juntos. Y tenemos 8 años de casado. Un fuerte, 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 fuerte aplauso. Mi amor. Mi amor bonito, mi luna. Ella estuvo con Franco De Vita. Y ella ganó cuánto vale hecho en el año 2000. Ella canta precioso. Verónica, su hermana, Luisa. Todas cantan bello. Sí, Verónica canta muy bien. Ahí vi que le hizo una canción a René de Menudo. Espero que es ella la que canta. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que se viene con Jesús Alberto Ochoa para este 14 de febrero? Tú sabes que vamos a estar en Miami, solo para 150 personas, a todas las personas que conozcan gente en Miami. Voy a estar este martes, 14, con un show que yo lo llamo Jesús Alberto, lo canta y lo cuenta. Y lo canta y lo cuenta no es nada más que simplemente contar ciertos anécdotas, porque cada canción tiene una historia, jugando a ganar, corazón, corazón, mi error, arrepentida, personalidad. Yo me paseo por algunos temas, pero también yo todavía... He sido un amante del merengue de los ochentas, ese merengue romántico, me ha encantado toda la vida. Entonces, hice una selección de merengues que a mí siempre me gustó cantar. Mi esposa me dice, no, tú cantas mejor merengue que salsa, igual como me dice mi mamá. Pero llevo selección de merengue y vamos a bailar salsa y merengue este 14 de febrero, este próximo martes. Cada canción tiene como algo que cuentas, ¿no? ¿No nos podrías dar un ejemplo? Aquí todos cantas, menos yo. Mira, del tema Mi Error, un tema que la disquera no apostaba a ese tema. Como quisiera regresar a aquel pasado, que aunque está lejos hoy me acerca más a ti. Como quisiera devolverme por los años hasta llegar a aquel en que me fui. Tú sabes que cuando yo entré en adolescente, grabamos los nuevos temas en Curazao, los temas de la producción anterior. Sustituimos la voz de los cantantes anteriores. ¿Cuántos discos estuviste con adolescente? La primera vez, los dos discos, los dos primeros discos. El primer disco es donde regrabamos hoy aprendiendo un poco más Mi Error, Anhelo. Y en el segundo disco, que se llamó La Misma Pluma, donde yo tuve Corazón, Corazón y tuve Mírame. Y grabé el tema Fanático, el tema de Coca-Cola. Grabé el tema de Jugando a Ganar. Creo que estuve, y por segunda vez estuve en esta producción. No me fuera de nombre. Estuviste en los discos bomba. Yo quizá me tengo una voz. ¿Discos bien importantes? Sí, sí, prácticamente sí. Prácticamente sí. De hecho, la gente siempre recuerda al Team Jugando a Ganar, que fueron Sócrates, Juan Carlos. ¿Y qué es la vida de los demás? Mira, tengo entendido que Sócrates y Inés están en Venezuela. Juan Carlos, no sé qué parte del globo terráqueo está. ¿De cuándo estás en Estados Unidos? Tengo dos años. Casualmente, el próximo 16 de febrero cumplimos dos años aquí, porque estuve cuatro años, siete meses en Panamá. ¿Y qué tal? ¿Qué te gusta más? ¿Panamá o Miami? ¿Orlando? No, no, no. Si me gustó alguna, Panamá fue un tránsito. Pero Orlando me encanta. De hecho, conozco más de 21 ciudades en Estados Unidos y me encantó mucho San Francisco. Y actualmente Orlando, donde vivo. Yo he hecho oroja porque yo digo mi ciudad natal. Me encanta Orlando. Ustedes tienen de venezolanos y de malacuchos. Mira, yo siempre digo en todas mis presentaciones que cuando nosotros estuvimos realmente pegados desde el 98 en adelante, yo viajaba por muchísimos países y muchísimas ciudades. Y aquí en Estados Unidos, muy pocos venezolanos. Íbamos a un concierto y había, por ejemplo, dos venezolanos de, qué sé yo, dominicanos, cubanos, puertorriqueños, de cualquier nacionalidad, menos venezolanos. Actualmente, donde tú vas, hay venezolanos en todos lados. Sí, lo que pasa es que los venezolanos de 30 años nos sacan sus maletas a pasear. Y entonces todos se ponen a viajar. No, hombre. Sí, si tuviéramos otro tipo de gobierno o dirigentes políticos totalmente diferentes, seguro que todos los venezolanos se quedarían en nuestra hermosa Venezuela que tuvimos que escapar por situaciones que, obvio, no, la locura que ha pasado en 20 años de tiranía de un gobierno nefasto nos ha dejado a todos. Y bueno, y ahora supuestamente todo se arregló. De la noche a la mañana. Gracias. Adiós. Ah, entonces, el 14 de abril, ¿cuántos temas vas a cantar? El 14. ¿15? 15 temas. Es la duración casi de una hora y media. Porque mientras por cada tema tú cuentas la historia de ese tema. Es como si fuera un stand-up. Sí, sí, sí. Bajo menos, porque igual la gente pregunta, la gente pide temas, se hacen cosas a capela, porque tampoco... O sea, son muchos temas. Incluso se contestan preguntas. La gente puede hacer preguntas libremente. Por supuesto, siempre hay alguien que se pasa un poquito de color, pero siempre me encanta que sea un evento familiar, un evento de recordar. O sea, yo le digo a la gente, por ejemplo, ¿dónde estaba usted cuando sonaba el tema? Este... Y si esto no es amor, ¿cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir? ¿De qué hablar ese tema? Porque yo no había nacido. Mira, eso era de 1900 ayer, pero la gente lo recuerda. Y si esto no es... ¿Eso era de los monos? ¿De quién cantaba eso? No, de un merenguero dominicano llamado Jerry Legrán. Mira, hago merengues de Rubí Pérez, de Fernández de Villalona, de Sergio Vargas. Y la gente... Es impresionante. Anoche canté aquí en Orlando y le hice un termómetro de esos temas y es impresionante como la gente lo recuerda. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán y yo soy guardián de sus sueños, de amor la quiero... Ok, ¿sabe qué es esto? Y miles de temas. ¿Eso pica? ¿Qué es? Paso. Es un chile. ¿Un ají? ¿Te gusta el chile? ¿Has comido chile? ¿Estás en tu casa? No. ¿Hay algo picante en tu casa? Sí. ¿No te gusta el chile, bro? Ni el picante, ni una salsa de trabajo. Ni el ají dulce, ni el ají picante. No me gusta el picante para nada. No me gusta. Ok, mira, yo me voy a hacer... Es picante el programa. Vamos a hacer el yo nunca nunca. En el yo nunca nunca va a pasar esto. O sea, si pasa... Como tú eres cristiano, yo soy cristiano, y somos honestos, vamos a tener que decir si pasó o no pasó. Yo, como me sacrifico por ti, yo voy a morder el chile. Así que no importa. Ya, ya. Ya he pasado por... De verdad. No es de mentira. Esas copitas blancas que están ahí son súper picosas. Son lo peor. Agarro tecosa. Entonces, yo nunca nunca me he caído en el escenario. De repente estoy con mis panos jugando. De repente me tropezo con un cable en el red y me he caído de trufar. O sea, ¿nunca te caíste en el escenario? Gracias. O sea, ¿nunca te caíste? No, jamás me he caído en el escenario. Nunca, en el escenario, he cambiado la letra de una canción. De repente estoy en vivo y a mí me pasa terriblemente. De repente estoy cantando y de repente, no sé, tengo que decir los tomates verdes. Todo está cambiado. ¿Te llegó a pasar alguna vez? Sí. Ok. Ya. Tengo tres años haciéndolo. ¿Por qué? A los invitados que no traen, que no traen, que no tienen nevera en su casa. Pero cuando digo que sí. Yo sé que tú no tomas, yo a veces me tomo un trago, un traguito de whisky, sí con medida, pero entonces me sacrifico por mis invitados. Ahora cuéntame, ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo fue que cambiaste la letra y dónde fue? No, es que exactamente no lo recuerdo, pero tú sabes que nosotros los cantantes debemos aprender a no quedarnos callados en un micrófono. ¿Entiendes? Porque a veces uno siente que uno se equivoca, pero el que está bailando o el que está escuchando, ni pendiente. Y no solamente a veces que no te acuerdas de la letra e improvisas. Uno utiliza la misma técnica de que pones a cantar al público. ¿Sabes? ¿No te crees? Exactamente. Exactamente. Y a veces hay letras que se olvidan o hay veces que no te acuerdas de la letra y en el último segundo llegas. Pero si tú tienes que acordarte, una vez tuviste la letra que te bajaste del escenario y tu compañero te dijo, no, yo, bro, ¿qué letra es esa que estabas cantando ahí que no tiene ningún sentido con lo que estamos hablando? Uno mismo se ríe, uno mismo se ríe. Pero sí, claro, muchas veces pasó, sobre todo cuando eran letras nuevas. ¿Cómo te pasó? ¿Cómo fue? Otras nuevas, pero de resto siempre, es que no me acuerdo, fíjate, no me acuerdo porque siempre evidentemente intento cantar las letras tal cual son. Pero así que te acuerdas que... Excepto las improvisaciones porque la gente es otra cosa. No sé si fue cantando con los melódicos, porque cuando se fue acá Ramón Alberto me aprendí 57 canciones de 5 días. Y yo recuerdo que estaba cantando, no sé si es que estaba cantando, creo que era un bolero. Flores negras, flores negras del destino, nos apartan sin piedad. Entonces creo que le dije, nos alcanzan sin piedad. Y la gente que estaba ahí haciendo este tipo de cosas. Nos apartan y todo. ¿Y tú qué dijiste? Nada, la gente, la gente ni pendiente. Sí, la gente a veces lo canta. ¿Sabes dónde pasa mucho? En la canción esta... Este... No hay bella melodía en que no juzgas tú y no puedo escucharla. Mucha gente la canta de diferente manera con la letra que no es. Es que te has convertido... Te has convertido... En parte de mi alma... Próxima pregunta, próxima pregunta. Ya puse la torta. Ya la chica ya... Ok. Vámonos a un trabalenguas. Lo que pasa es que estos son mecánicas. Tú dirás, ay, qué infantil. Y todos los... Me quedan en los tigritos. Ah, cuenta, un trabalenguas. Imagínate. ¿Cómo estás tú con los trabalenguas? No sé si me acuerdo de alguno. A mí, a que ponga la torta. Pero te voy a poner unos facilitos. Desde que empecé este programa hace tres años, porque cumplimos en dos semanas tres años, fue un trabalenguas que me enseñó Marcos Campos, que Dios lo tenga en su gloria, un actor venezolano, que dice así. Lo vas a repetir tú. Con este puñal de acero, yo mismo te descorazonaré, jare, jare. Con este puñal de acero, yo mismo te descorazonaré, jare, jare. Con este puñal de acero, yo mismo te descorazonaré. Con este puñal de acero, yo mismo te descorazonaré. Con este puñal de acero, yo mismo te descorazonaré. No, no, no. Tienes que decirlo rápido, como yo, y con la misma acción. Somos actores, hermano. ¿Con quién estudiaste después que hiciste jugandular? Te me arreda la lengua. Con Marcos Campos. Con Marcos Campos. Vaya andrando, nunca estudié trabaja la lengua. Muy bien. Ahora, rapidito. Con este puñal de acero, yo mismo te descorazonaré, jare, jare. Ok, espérate. Pero no lo dijiste bien. Con este puñal de acero, yo mismo te descorazonaré, jare, jare. Rápido. Con este puñal de acero, yo mismo te descorazonaré, jare, jare. Viste, lo dije, lo dije. Bueno, tengo que salvarte. Ya, esto lo tiramos. Ok. Ya estamos en las 40. Nos quedan 10 minutos. Vamos a hablar, entonces, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde la gente que está en Orlando, que tengo muchos seguidores en Orlando, se pueden acercar al evento? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde la gente se puede...? ¿Qué información le das a todas las personas? Porque esto queda grabado. A partir de mañana sacamos un resumen donde vamos a sacar esta parte muy importante, que es información donde va a ser tu evento. Bueno, inicialmente a todos, saludo a todas las personas que están conectadas, especialmente de Perú. Estoy diciendo que están mandando saludos de Perú también. Mucha gente sabe mis redes, arroba Jesús Alberto Ochoa. Tengo un show, no solamente para eventos públicos, sino para eventos privados. Hago muchas fiestas privadas aquí en Estados Unidos. Y lo llamo Jesús Alberto, lo canta y lo cuenta. La gente me contrata. Y no solamente hago salsa, hago un merengue de los 80. Y hago fiestas públicas, pero también hago fiestas privadas. El show va a ser en Miami, este 14 de febrero. Pero igualmente me puede escribir al DM, donde yo gustosamente envío mi presupuesto. Y de ahí conozco muchísimas personas que quieran celebrar sus cumpleaños, su matrimonio, su ceremonia, su fiesta privada. Y me contratan. Tengo ese gusto. Por aquí tenemos un amigo en común. A pesar de que estoy ciego. Oto. Oto, director. Mira, el evento es en Miami. Pues Oto está conectado. Sí, claro. Me tocó dirigir. Saludos, Oto. Casi pierdo mi sistema nervioso. Quedó en estado de coma cuando dirigí al chamo. Bueno, por mi parte. Y a Jesús Alberto Ochoa. Saludos, Oto. Qué gusto saber de ti. Te mando un abrazo fuerte. Oto estuvo jugando a ganar como director. Ah, mira. Excelente director. Trabajando a favor del cerebro. Muy inteligente. Abrazos para Oto. También dirigí. Mi hija estuvo con Oto. La dirigió. Creo que en una novela en Telemundo. O en Univision. No me acuerdo si todavía está conectado, Oto. Bueno. Oto, si Oto, estás aquí en Estados Unidos, querida en mi privado. Yo creo que él está en Estados Unidos. Sí, él está en Estados Unidos. Mira, mucha gente está aquí conectada. Una pregunta del millón. Vamos a ver. Otra pregunta. Si volvieras a tener una información de un reencuentro de los adolescentes, ¿lo harías? Dependiendo de las condiciones. Ok. ¿Lo harías no con esa empresa, sino con otra gente ya totalmente diferente? Dependiendo de las condiciones de trabajo contractual. Hay muchos empresarios que, por el hecho de llamar a exadolescentes, entonces quieren ofrecerte una tarifa. Y no es así. No es así. O sea, si por favor o no tiene su tarifa, si los adolescentes tienen su tarifa, los exadolescentes tienen una tarifa. Entonces, se han mal amañado en que no, no, ofrécele tanto y ellos van. Depende de, económicamente, yo tengo mis honorarios. Y si quieren hacer un reencuentro, tengo mis honorarios, tengo mis condiciones. Mira, que dice, qué guapo está Jesús. Su corte de cabello está cool. ¿Dónde te cortas el pelo, brother? Dice Andri Vargas. Mira, aquí hay un estudiante que está más óbitos, que trabaja en Capra. De hecho, son mis aliados comerciales. Siempre les hago propaganda en mis redes. Se llama Capra. Capra y tiene un salón espectacular. Hace tremendo cambio. Tienes una onda así que como James Dean, ¿no? El copetón así. Claro. Por eso ya tenemos. Todavía hay cabello. Escrito a Dios. Pero tú sabes lo caro que es un infierto. Por ahí me enteré, que eso es carísimo. Mira, ustedes no cambian. Dicen por aquí, Mariela Silla. Mariela. Lo que pasa es que el evento es en Miami. Esa es la presa propia. Dicen muertes. Ah, sí. Es de Miami. Cuando seguimos a Cristo, ¿tú eres cristiano? ¿Desde nacimiento? Hace ocho años, hace ocho años con mi esposa, nosotros atravesamos un, como se dice en la palabra, un valle de sombra. Ahora decidimos poner nuestros ojos en Jesús y gracias a Dios tengo un hogar restaurado en Cristo, un hermoso hogar con mi esposa, donde incluso hacemos iglesia en casa. Tenemos una célula en casa, ¿no? Y seguimos a Cristo, somos seguidos, llevamos la palabra, seguimos a Cristo. Y utilizo ahora mi carrera para siempre llevar un mensaje a todas las parejas, donde puedan comprender que el único que sana las heridas, no hay psicólogo, no hay libro, no hay terapia. Y el único que sana las heridas y restaura el corazón se llama Jesucristo. Jesucristo. Incluso me llama poderosamente la atención que mucha gente sigue a Daniel Aviv. Y Daniel Aviv recientemente en sus posts habló de Jesús, habló de seguir a Jesús. Y yo creo que al final es algo donde todas las personas van a tener que poner sus ojos para poder tener paz en medio de la tormenta. Y tengo un testimonio de mi matrimonio, gracias a Dios, restaurado en Cristo, donde todo el que esté escuchando, si tal vez tiene un problema, nos escribe al DM y con mucho gusto a través de la palabra. Sabemos que Dios restaura el corazón, sabemos que Dios borra las heridas, sabemos que Dios se olvida y te hace nuevo. Y esa experiencia es la que tenemos en Cristo, por eso somos seguidores de Cristo. Y lo decimos públicamente, porque podemos tener paz en medio de la tormenta, porque sabemos que sin Él podemos seguir adelante. Pero con Él podemos seguir adelante y sin Él de verdad las cosas no funcionan. Ya lo sabemos por experiencia propia y llevamos ese testimonio en individual. Cuando me hablas que tienen la iglesia en casa, ustedes online son pastores o son misioneros. Bueno, nosotros, exactamente, llevamos como parte de misioneros, nuestros pastores están en Panamá y pertenecemos al Ministerio de Misioneros, que son fundadores de iglesia en casa. Y van a la casa todos los miércoles y ahí compartimos los alimentos, adoramos al Señor, damos una palabra. Si una de las personas que te está escuchando, que está pasando por un valle de sombras, como hablaste, es una situación. Porque tienes como un llamado para la restauración de los matrimonios y todo esto, que sé que pasan muchísimas separaciones y quizás una palabra sanadora puede dar un cambio para restablecer y unificar ese núcleo que es la base de la sociedad, ¿no? Lo que es el matrimonio, la célula de la sociedad, entonces, a través de tus redes, por un mensaje privado, te pueden dejar la información. Con mucho gusto, con mucho gusto, porque es que lo más importante de todo esto es que la gente necesita comprender que tienes que dar un giro en 180 grados, o sea, tienes que olvidarte de lo que ya sucedió y seguir a Cristo, porque Cristo es el único que va a sanar la herida que te hicieron en tu corazón o que tú hiciste. Cristo es el que te perdona. O sea, después que te perdona nadie es quien para juzgarte. Por eso, la gente que reconoce a Cristo, que Cristo se le revela, es gente que ha caído muy hondo. Y no es el pecado que hiciste, porque para Dios no existe excepción de personas. Porque mucha gente habla del que roba, del que reformica, del que adultera, etcétera, pero Dios aborrece los ojos altivos. Dios aborrece la lengua mentirosa. Hay gente que va para la iglesia, pero sigue con su lengua mentirosa, sigue con sus ojos altivos, sigue hablando con resentimiento en el corazón, ¿sabes? Y Dios ve el corazón, y Dios restaura, y siempre vamos a estar prestos, las personas que me escriben al DM, tanto a mi esposo como a mí, de que tienen que tomar la decisión de aceptar a Jesús, de apartarse del pecado, y simplemente seguir una vida como Cristo la quiere. Nosotros hacemos las cosas que agradan a Dios, y lo que no agrada a Dios simplemente nos lo hagan, punto. Sí, sí existió un antes y un después. Totalmente. Totalmente, ojo, y no es que seamos santos, sino que tú decides llevar el camino como Dios quiere que lo lleves. Entonces, cuando tú confías en su palabra, aunque la puerta se cierre, es porque la voluntad de Dios es buena y agradable para ti. Si se cierra una puerta, si se abre una puerta, gloria a Dios, y si se cierra, gloria a Dios también. Si se cierra una, se abrirán muchos más. Pero si tú te sientes que estás en las manos de Dios, todo obra para bien. Cuesta a veces, que a veces la fe se tambalea. Pero cuando tú confías plenamente en el Señor y descansas en Él, aprendes a descansar en el Señor, el Señor obra con poder sobre tu vida. Y siempre estamos atravesando circunstancias complicadas e incisibles. Pero todo lo que es cuando uno está con Cristo, con Jesús, de repente pasamos por un desierto. Un desierto, porque a veces Dios cierra ciertas puertas, cierra ciertas circunstancias, te aparta de ciertas personas, te dice por aquí no es. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé, como cristiano, yo conocía a Jesús a través de Yuri, una exnovia. Bien, y de repente todo cambió. Yo tocaba aquí puertas en los canales, nadie me quería, algo pasaba, la novia que tenía me dejó. Y pasaron muchísimas cosas, donde pasé por un valle, por un desierto, que yo decía, ¿será que esto es pavoso? Y no, no es que sea pavoso, es simplemente que después te llega el entendimiento que hay circunstancias que Dios cambia. Primero, para que tú te encuentres y madures y crezcas en esa confianza, en creer en Dios, que todo lo puede. Bien, y segundo, Dios se maneja de manera misteriosa. A veces no entendemos el por qué pasan las cosas, pero al transcurrir el tiempo te das cuenta que ahí está el por qué. Bien, porque quizás el otro camino ya en este momento yo no estaría hablando contigo. Exactamente. Hay un propósito en todo y a veces queremos tener el control de las cosas y no dejamos a Dios que tenga el control de las cosas. Y a veces esas puertas se cierran porque podemos sentirnos privilegiados de que Dios nos llamó, de que Dios, o sea, nosotros no elegimos a Dios, Él te elige a ti. Él me eligió a mí. A nosotros nadie nos cambió la mente, Él nos eligió. Y pudimos comprender en ese transitar de que había un propósito en todo esto, para que nosotros como figura pública pudiéramos decir a la gente, epa, mira, hay un camino, hay una esperanza, hay una vida eterna, el infierno existe, Satanás existe. Pero la gente cree que eso es místico, pero cuando la gente se siente mal, si va a leerse las cartas, si va donde un brujo, si va, ¿me entiendes? Y la gente no logra comprender que mira, si crees en una vida espiritual, pero cuando te hablan de Jesús, es como que no, no sabes, es fanático, no. Hay una vida espiritual que tenemos que comprender y que muchas peleas se ganan de rodillas. Entonces, nosotros tenemos que comprender que Dios nos guarda, Dios nos protege, pero Él quiere que seamos obedientes y la gente es una rebeldía. Hay una rebeldía. La gente obedece recetas de cocina, la gente obedece las leyes, la gente defiende cosas que aprendió porque yo estudié, pero cuando se trata de Dios, no quieres obedecer a Dios como Dios dice. Entonces, ¿cómo quieres bendiciones si no quieres estar realmente en orden con Dios? Entonces, nosotros aprendimos Dios, familia, trabajo, ¿sabes? Tener un orden para que Dios te pueda bendecir. Y entonces, nosotros gracias a Dios tomamos esa decisión. Mira, ha sido un camino hermosísimo, un camino de bastantes pruebas, pero un camino donde gracias a Dios hemos sido obedientes, que eso es lo que Dios quiere, no es el sacrificio, es la obediencia que Dios, y un corazón permeable, un corazón dispuesto, que te enseña a perdonar, un corazón, el arrepentimiento de un don de Dios, pero eso mucha gente no se arrepiente. Entonces, arrepiente, te pide perdón, reconoce al Señor, cambia, arrepiente. A mí me caería en perlas, porque a veces no es que nos apartemos, sino que a veces nos alejamos un poco y no nos damos cuenta de muchas cosas que son importantes, que es tener la reunión con Dios y tener el favor de Dios. Y para eso están los hermanos, para a través de ese fuego que tienen por dentro, que es el Espíritu Santo, poder traer sanación a muchas personas que me están viendo o nos van a ver más adelante, porque esto se va a subir, va a estar por el turno, va a seguir rodando. Y dejar entonces una palabra de poder, de fuego. Claro que sí, mira, mucha gente quiere buscar la paz en circunstancias, buscar la paz en momentos, buscar la paz en soledades, y la gente no ha aprendido que la paz tiene un nombre. La paz se llama Jesús. Él es la verdadera paz, Él es el pan de vida. Hay gente que, yo cuando me siento mal, yo empiezo a cantarle y adorarle a Dios, y es impresionante, impresionante, como después me siento también dentro de cualquier tormenta. Y yo invito a la gente a que nos está escuchando, porque por algo hay tantas personas conectadas, que esta noche le diga a Jesús, sí, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador, que se lo diga. Que arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de los malos. Dios te perdona, Dios es un ser hermoso, un ser que te ama, un ser que tiene, que sus misericordias son eternas. Y que en este momento yo, como me pediste en la oración, yo quiero hacerlo a todas las personas que estén escuchando, y por supuesto a ti también. Y yo quiero dar gracias en este día, porque solo Dios hace las cosas posibles y conecta a las personas posibles. Y yo quiero orar en esta hora por ti, Gabriel, por todas las personas que están conectadas, Padre. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú vayas sobre la vida de Gabriel, que tú vayas sobre la vida de todas las personas que están escuchando este mensaje, y que tú los bendigas, Señor, grandemente, que tú te les reveles en sus corazones, Padre amado, que esos corazones de piedra se convierten en corazones de carne, y que sea tu Espíritu Santo en cada corazón, también en el de Gabriel, Señor, dándole esa luz que necesita, Padre amado, que puedan abrir su boca, como dice tu palabra, abre tu boca, que yo le llenaré, y poder decirle a la gente que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, que tú eres la paz, y que contigo todo lo podemos en Cristo, que tú nos fortaleces. Te doy gracias por este día, y que este lo vean muchas personas, y puedan llegar a tus pies, y puedan convencerse que tú realmente eres quien da la verdadera paz, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, bro. Bueno, ya llegamos. Al final del live, otra vez, recordando, ¿dónde va a ser el evento, Jesús? En área 41 del Doral, en Miami. Este martes, 14 de febrero, Jesús Anato lo canta y lo cuenta, solo para ser un evento vivo. 150 personas, van a disfrutar. Eventos vivos. Es el momento de restablecer a aquellos que están ahorita separados, peleando con esta palabra poderosa que nos dejó aquí, nuestro hermano Jesús. Yo creo que, bueno, se van a reconciliar, y lo voy a ver el 14, ahí en el evento, en Orlando. Claro que sí. Levantando y dejando una palabra de poder, declarando de que antes estaban separados, y ahora están de vuelta, unidos, en amor, en ese amor, y en esa paz que sobrepasa todo entendimiento que viene de parte de nuestro Dios. Gracias, brother. Sí, hermano. Gracias. Me complaste mucho. Claro que sí. Tendremos otra conversación pendiente. Claro que sí. Oye, muchas gracias. Gracias, gracias. Que el evento del 14 esté repleto de bendiciones. Gracias por estar por esta ventana, brother, y gracias por la palabra que dejaste. Dios se maneja así. Íbamos por otro lado, y terminamos donde Dios quiere que teníamos que estar. Bien. Gracias. Amén. La gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Despídete. Despídete. La gente que te sigue. Y hasta acá. Bueno, que Dios les bendiga. Si están en Miami, si conocen gente que vive en Miami, ya saben, este martes 14 en Área 41 del Doral. Vayan a mis redes. Las entradas las pueden comprar por Ticket Play. Martes 14, Área 41 del Doral en Miami. Jesús Alberto lo canta y lo cuenta. Será una noche de salsa, de merengue, de anécdotas y de un gran mes. Gracias, brother. Muchas gracias. Bendiciones. Vamos con todo. Bye. Se le quiere. Papá, un abrazo. Bye.